Es difícil hablar de temas que no se hayan tocado, pero hay algunos a los que se ha hecho alguna referencia ligera. Me parece importante no dejar de pensar un poco en los 300 y pico de despedidos del área de agroindustria del Ministerio de Agricultura, porque ahí aparece claro los dos componentes de la política masquerista en relación con el Estado. Es importante una política de achique que se anunció como algo mucho más tremendo de lo que realmente después fue, en el sentido que se hablaba de reducir un millón de personas en el Estado, que eso obviamente no se hizo porque hubiera tenido efectos, seguramente hubiera provocado mucha reacción, pero de cualquier manera cada vez que se puede se avanza en los reportes y por otro lado esos reportes no responden claramente a un propósito de reducir el gasto simplemente porque se reducen determinadas funciones del Estado que a esta política neoliberal no le conviene que existan. En realidad la cosa es más complicada porque para el mismo funcionamiento del Estado neoliberal también necesita un montón de cosas, así que ya se ha visto que el neoliberalismo no necesariamente trae una reducción del gasto público, pero lo que está claro es que hay funciones que no les interesan y que por lo tanto desaparecen y todo lo que hoy se está afectando es lo que tiende desde el área de agricultura, de algunos maneras en San Lava con una política de incorporar mayor valor agregado a la producción y con el desarrollo industrial, con determinados tipos de desarrollos tecnológicos y me parece entonces importante que no olvidemos de denunciar eso. La segunda noticia que hoy traía el diario es la del práctico abandono de la UNASUR por la mayor parte de sus miembros, entre los cuales está en Argentina. Me parece que eso es de una gravedad notable, aunque no sea para nada sorpresiva porque está claro que Macri y Temer hicieron todo lo posible para llegar a este punto y creo que efectivamente nosotros tenemos que decir que no hay posibilidad de una política popular en la Argentina, de un desarrollo económico con un mínimo de redistribución del ingreso, equidad, justicia social, lo que fuera, que no sea en el marco de una integración, en este caso sudamericana y que eso tiene que ser uno de los puntos centrales esta definición de nuestra propuesta hacia las próximas elecciones y generando nuestra propuesta de reorganización del movimiento capital. Y hay una tercera noticia que la Nación me dio la mayor importancia, que es el procesamiento de Calcaterra y de Vido, que me parece que es importante porque no sé si nos trae más problema a nosotros que a Macri, pero la noticia es así y hay que analizarla. Y obviamente esto tiene que ver con la causa de Odebrecht, lo que está pasando en toda América Latina, a veces es más fácil ver las cosas cuando pasan en otros países y con gente con la cual uno no está directamente comprometido y uno puede decir dos cosas. Obviamente que más allá de que estas cosas existan, no se revelan de casualidad, porque un periodista astuto las describió, se revelan en el momento que políticamente se hace necesario para algunos grandes intereses que ni siquiera están dentro de este país, porque esto es una campaña que abarca a toda la región. Evidentemente los Estados Unidos en su campaña de penetración y domesticación de algún modo también de los sectores dirigentes nacionales, le viene bien de vez en cuando marcarles estas cosas y juegan con el tema de la corrupción de la misma manera que hacen cursos para funcionarios judiciales donde muestran la importancia de la justicia independiente, cosa que no ha sido una preocupación tradicional de la política exterior. El tema central es un tema central porque efectivamente sirve mucho para su relación con estas burguesías y sectores dirigentes cada vez más dispuestos a aceptar esta presión. Pero más allá de esto, que lo repito porque es importante, pero todos lo sabemos, también está que estas cosas existen. Y existen en los dos sentidos. Por un lado al gobierno nacional le va a resultar muy difícil cada vez más mantener un mínimo de autoridad para poder hablar de la corrupción, porque la corrupción nos está inundando de un modo que no ocurrió con ningún otro gobierno. Es decir, las cuestas de sucio, lo de Panamá, las tarifas de Amur, el hecho que Quintana está todavía discutiendo si va a dejar Pharmacity, porque parece que tanto le dicen que se han empezado a dar cuenta que a lo mejor no está bien, pero déjate un tiempo, porque tampoco le podemos pedir que el tipo de la noche a la mañana tome esas decisiones. Y por otro lado, uno se pone a pensar que parece que estas cosas ocurrían en América de Argentina con todos los gobiernos. Y frente a esto, y es un tema complicado, pero lo quiero decir, uno puede hacer dos cosas. O hacerse el tonto, o no decir esta otra palabra, y negar, o decir, ¿por qué no hacemos una discusión seria de una vez por todas de esto? Partiendo de la base de que, por ejemplo, la obra pública en todos los gobiernos, y posiblemente de toda la región también, siempre estuvo caracterizada por la corrupción. Entonces, lo que uno puede discutir, no es si esto existe o no existe. O si usted dice, ¿es bueno o malo? Bueno, nadie dice que es bueno. Es inevitable. Bueno, si es inevitable, habrá que ver qué cosas se hacen para reducirla, para limitarla, para controlarla. ¿No es cierto? Pero me parece que es innecesario, no voy a decir nada excesivamente original ahora, pero es necesario pensarlo, porque este tema en la Argentina, como en toda América Latina, va a ser un tema de discusión política fuerte. Los sectores más oportunistas en la próxima elección van seguramente a tratar de aprovecharse de este debate, y sería bueno que nosotros tuviéramos, aunque sea, cinco líneas más o menos claras, para reaccionar de un modo que demuestre que entendemos lo que está pasando y que compartimos la idea de que Pepe Mujica dijo algunas cosas muy interesantes hace unos días, que a uno le vas a recordar sus ilusiones juveniles acerca de cómo le deberían estar la militancia y los dirigentes populares, no me parece mal recordarlo aquí. Segunda cuestión. Tema de intervención a parte de un justicialista. Eduardo, un tema. ¿Me dejás un segundito con esto? En Argentina está implementando ahora la obra pública con el sistema de participación pública-privada. Es la institucionalización del mayor tipo de corrupción, y creo que esto es un punto clave, digamos, porque se marcha a lo peor, que ha generado la quiebra y problemas muy serios a países centrales, y acá se lo empieza a implementar en este momento en la Argentina. Esa me parece que es la denuncia más fuerte que uno puede hacer en la FIPE. Esa es la denuncia. Pero yo entiendo que parece que es parte, no sé si es exactamente parte de la misma discusión, de algún modo sirve, por supuesto, es así como yo diría. Además, lo de la participación pública-privada se empieza a implementar en todos lados como un recurso desesperado, como es el endeudamiento de las provincias. Como de ese modo los privados meten plata y el Estado después se hace responsable, es decir, todos lo alientan porque es una forma de obtener recursos. Es decir, la cadena esta siniestra del endeudamiento es llevada a su máxima expresión, además que es el debilitamiento del rol del Estado por donde lo busquen también. Bueno, decía la intervención del Partido Justicialista. Es difícil saber por qué se intervino en el Partido Justicialista exactamente. No, porque la servidum de Curia es un enigmático personaje. A lo mejor esto estaba resuelto hace tres meses y él, por alguna razón, en su momento no lo hizo y ahora... A lo mejor llegaron ahora a un acuerdo más importante con algún sector y por eso le intervienen. Todo esto es posible. Pero me parece que lo que está claro es que hay en la intervención del Partido Justicialista no un propósito simplemente antidemocrático de suprimir los partidos políticos porque hasta ahora ni el Partido Justicialista tenía una actividad tan desbordante que era un peligro para la estabilidad del gobierno macrista, ni el gobierno macrista ha mostrado particular interés en esa política anti-partido, digamos. Más bien son otros sectores sociales los que han sido víctimas de todo lo que de antidemocrático tiene este gobierno. Entonces yo he tenido que pensar que se interviene el Partido Justicialista porque existe el propósito de utilizar de algún modo esas estructuras del Partido Justicialista en el menor de los casos para tener un intervenido y crear una cierta complicación a los sectores que puedan querer unirse en el enfrentamiento de este gobierno. porque hay que pensar que tanto la estructura nacional, la estructura de la capital del Partido Justicialista que en cualquier momento puede ser intervenida por el interventor nacional como el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires más allá de la escasa simpatía que despierta alguno de sus dirigentes en esta reunión formalmente por lo menos están del lado de la oposición al gobierno es decir, no están los sectores más conciliadores con el gobierno no son los que tienen la dirección de su partido. Pero tal vez no sea solamente tener el partido complicado o una cuestión judicial, una larga intervención sino que también es más que probable que traten de que a partir del control de este partido justicialista tener una lista peronista en las próximas elecciones que no vaya enfrente con el kirchnerismo y los otros sectores de impuestos a esa unidad y que por lo tanto garantice el triunfo del magnismo porque acá, si hay dos listas peronistas salvo que la primera tenga muy pocos votos lo más probable es que un gobierno que tiene más o menos posibilidad de arrimar al 40% bueno, si no gana la primera vuelta, gana la segunda frente a eso tal vez la situación hoy no sea la misma que la que teníamos cuando se hizo esta reunión en el gobierno ¿por qué? porque si hay una decisión del gobierno muy fuerte de que haya una segunda lista y para eso interviene un partido justicialista una segunda lista va a haber porque nunca falta gente para ser candidato en ningún partido y mucho menos en un partido que va a tener plata porque va a tener el apoyo del gobierno entonces algo mejor me estoy adelantando a lo que puede llegar a ocurrir pero la tarea ya no va a ser tanto hagamos una unidad con todos los sectores del peronismo que quieran para enfrentar a Macri sino que va a haber una pelea para reducir a la mínima expresión al sector de los peronistas más conciliadores más de derecha, etc. esto es bastante distinto del punto de vista formal un poquito más difícil porque a lo mejor hay que hacerlo desde fuera de las estructuras pero solamente un poquito más difícil pero esencialmente no es distinto de lo que hace de acá se trata es de levantar el programa de la oposición al matrismo y buscar para que ese programa tenga la decisión más amplia entonces nosotros en vez de simplemente cuestionar a algunos dirigentes o a los traidores vamos a hacer campaña en nuestra elección contra esa lista y contra el matrismo si esto es así de cualquier manera nosotros vamos a tener que tener criterios muy amplios para hacer esa convocatoria porque no es grave que Barrio Nuevo esté como interventor del Partido Justicialista no es grave que haya un sector del peronismo dispuesto a negociar con Macri porque han negociado hasta con el diablo algunos lo que sí sería grave desde el punto de vista político sería perjudicial, sería peligroso es que se vea que no hay una mayoría clara del peronismo que está al margen de esa intervención y que está dispuesto a unirse con el kirchnerismo y con todos los que quieran hacer oposición al matrismo entonces la tarea nuestra sigue siendo la misma algunos compañeros no nombran ninguno que esté acá porque no se escuche a nadie acá dijeron en un primer momento listo está bien esto mejor PJ sale de la cancha y nosotros vamos con un día ciudadano en todo el país bueno, afortunadamente no parece que ese sea el pensamiento de los principales dirigentes del kirchnerismo porque no solo sería equivocado del punto de vista de achicar nuestro perfil frente a una elección donde tenemos que tener lo más amplio posible sino que además sería nefasto con todas las críticas las diferencias los reparos los cuestionamientos que podemos tener a muchos episodios de la historia del peronismo que nosotros creamos que el peronismo es barrio nuevo o que el peronismo es judio bárbaro o que el peronismo es dualde que también son peronistas porque dualde es peronista antes que yo así me venía ahora decir dualde no es peronista pero la tradición popular del peronismo lo que garantizó que el peronismo durante 70 años siguiera vigente en la historia argentina lo que hizo que en todo el país a pesar de todas las deflexiones del peronismo haya más gente dispuesta a votar al peronismo que a cualquier otra identidad a cualquier otra cultura política no es eso entonces el problema del partido justicialista la intervención a nosotros nos obliga a pelear por evitar que esa intervención se consolide por evitar que esa maniobra del gobierno se consolide y por tratar de convocar a la gran mayoría de los peronistas a que enfrenten ese gobierno esa intervención y en última instancia al gobierno de Márquez y a mí me parece que esa es la discusión porque si nosotros no asumiéramos ese rol a mí me parece que estamos confundiéndonos porque acá no estamos discutiendo si el PJ o unidad ciudadana estamos discutiendo o mejor dicho deberíamos estar discutiendo es lo que me parece que hay que hacer si vamos a dejar que el gobierno de Márquez se sirva del sello de la estructura y trate de ampararse en la tradición del peronismo para llevar adelante esta política miserable del neoliberalismo o si vamos a contar en el bloque que hay que formar para derrotar a este gobierno también con la presencia de sectores importantes del justicialismo y me parece que esa es la discusión y es que no es un problema de si nos animamos a decir lo que pensamos como la mayoría de los que están acá o de otros yo me he pasado toda la vida diciendo lo que pienso pero al mismo tiempo he aprendido a tratar de decir lo que pienso siempre de la manera que mejor sirve para construir en cada coyuntura política y me parece que carta abierta lo que tiene que plantearse es eso no nos vemos manijas compañeros acá no hay nadie que sea más revolucionario que otro acá hay una coyuntura complicadísima en la Argentina y hay que pensar todo el día lo que hacemos para no quedarnos solos porque están jugando a que nos quedemos solos y no nos quedamos solos porque tenemos atrás 12 años de gobierno que construyeron realidades y sentimientos que aninan muy fuerte en un sector grande de la población pero estamos enfrentando un enemigo muy poderoso y entonces tenemos que ver cómo construimos el frente más grande por supuesto ese frente se construye con la política de oposición al macrismo nadie puede decir no es cuestión de preguntarse ¿y el que votó los fondos buitres podrá apoyarnos? seguramente unos cuantos nos van a apoyar y otros que creíamos que por sus antecedentes impolutos no podían faltar a lo mejor no están con nosotros porque la política es así comparemos lo que ha pasado en cada una de las elecciones pero lo que acá tiene que estar claro es que nosotros planteamos como programa de ese frente que hay que construir el frente que implique la más clara oposición al macrismo y la quiere construir claramente una alternativa pero esa alternativa no está escrita de antemano porque un frente el texto de un frente la construcción del frente son dos cosas uno es nuestra elaboración teórica nuestra experiencia crítica de los océanos del kirchnerismo los errores que cometimos si no queremos volver a cometer la profundización del programa pero otro es la posibilidad misma de construirlo si yo sé que me voy a tener en el poner de acuerdo con vos con vos con vos y con vos voy a tratar de avanzar todo lo que pueda pero sabiendo y la historia argentina lo muestra que el programa de Néstor Kirchner cuando fue elección no fue el programa del 25 de mayo del 2003 donde anunció su política de gobierno ni fue el programa del 2005 donde anunció que habría que terminar con el arca es decir que hay una construcción progresiva de la política y esto no lo inventó Pichetto lo decía Trotsky que no era precisamente un pensador de la derecha entonces hoy yo me pregunto ¿qué es lo que tiene que hacer carta abierta en estos próximos 10 años? no sé si me han puesto a pensar que estamos iniciando una etapa que nos va a encontrar 10 años más grande aunque no se encuentre suficiente con esa yo creo que carta abierta tiene que hacer dos cosas esto es de nosotros no es el acto el primero felicitarse por sobrevivir porque ese es un mérito extraordinario un mérito que todavía no hemos llegado a descentralizar exactamente a qué se debe pero tenemos algunas intuiciones tan mal no habremos hecho las cosas si seguimos teniendo ganas de venir tanto no nos habremos peleado si seguimos teniendo ganas de estar juntos algún acierto político habremos tenido si carta abierta sigue teniendo vigencia laborista y argentina aunque a lo mejor este no sea el momento de mayor esplendor pero al mismo tiempo tenemos que pensar ¿qué hacemos para adelante? no nos quedemos contentos porque en algún momento vinieron 60 personas y en otro momento vienen 80 bueno es mucho mejor que eso hubiera sido otra vez por supuesto pero acordémonos que en un momento venían 350 entonces ¿cómo hacemos para que carta abierta vuelva a recuperar un espacio importante en la política argentina? ¿cómo hacemos para discutir con muchos sectores de la sociedad que estarían dispuestos a discutir con nosotros? y esto tiene que ver con que aceptemos la legitimidad de la discusión esta diferencia que no es tan grande en el juicio pero es muy importante en la coyuntura no la tenemos solamente acá la tienen todas las agrupaciones del guisnerismo sabemos que hay alguna que sea tan cerrada que no permite que se discuta pero no creo yo no conozco ninguna que no se esté discutiendo esto entonces veamos lo que queremos hacer queremos cerrar esto de manera que esto no se discuta que se resuelva rápido con una ratificación de principios de que queremos luchar de que no nos vamos a entregar o al contrario queremos seguir discutiendo para ver cómo hacemos para entender mejor esta coyuntura tan complicada y para seguir avanzando con la mayor fuerza posible yo creo compañeros para mí no hay duda lo que hay que hacer pero tengo el mayor de los respetos por los que piensen de otra manera lo que pido simplemente es que no simplifiquemos la cosa no es que hay algunos que tienen siempre los principios a mano y otros que los hemos olvidado en algún lugar por allá aquí hay dos maneras diferentes de ver esta coyuntura política y si uno toma la historia no ya del movimiento popular imperial y de las elecciones sino de los sectores del peronismo más avanzado de la izquierda va a ver que siempre frente a cada coyuntura electoral esta discusión se planteó después se rechorrió de muchas maneras bueno eso es lo que decir aplausos 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 aplausos